Y dice que la siguiente prueba la diseñó un premio móvil de Aperture, y no dice de qué fue el premio, seguro que no fue por inmunidad a las neurotoxinas. Y... ¿Por qué me pone aquí? No sé. Es chido. Bueno. Ay, la naranja. Uy. Y... ¿Coño? ¿Y ahora? Hola. Bueno. Me encantaría esas cámaras, ¿vale? Esto... No sé qué tengo que hacer. Vale. Vale. Aquí. Y su... ¡Hostia! Esto... No sé que hay que huelar aquí, pero... Vale. No sé, me parece muy raro que esto esté aquí sin más. ¿Eh? ¿En serio? ¿No hay nada? ¿En serio? ¿En serio? No puedo ir hasta ahí... ¿Nada? ¿En serio? No. 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 No me... No. ¿Esto es un easter egg? ¿Alguna cosa así? Supongo que sí, ¿no? Supongo que es un easter egg, porque no he sentido alguno. Pues lo he hecho y todo, venga. ¿Me acabas de traer? Fuera, fuera. Pues, pues vale, esto es todo, o sea... Vale. ¡Oh, Dios! Me he visto la cara. ¡Oh! Soy preciosa. A ver, es que no sé lo que tengo que hacer ahora. Si por aquí no es... No. Vamos a probar. ¡Ah! ¡Mi pecho, qué dolor! Vale, vale. ¡Ah! Eso me ha dolido. La verdad. Esto... ¿Puedo pasar por aquí? Sí, vale. Y... ¡Ah! Simplemente está esto porque sí, ¿no? No hay... No es nada, simplemente está aquí. Vale. ¡No sé qué tengo que hacer! ¡Me he perdido! ¡Ah! ¡No sé qué tengo que hacer! No lo estoy viendo. Me quiero... Me quiero... Voy a dejar un poco... Aquí. Y no... No hay nada para colocar puntales... ¡Ah! ¡Joder! A ver si... Puedo colocar... ¡Oh! Vale, ya lo he pillado. Ya, ya, ya. Ya sé. Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Ya lo he visto. Lo dejo ahí... Y cuando lo quite caerá... ¡Vale, vale, vale! ¡Ya está! Y me llevo la cámara. Lo dejo... ¡Ah! No puedo subir la cámara. Bueno, pues a ver... Espera. La cámara se... Me voy a dejar... ¿Qué más cosas son? ¡Y! ¿En serio? ¡Joder! Cabe esto. O sea, ¿en serio se ha quedado...? ¡Ah! No puedo tener tan mala suerte, tío. Vale. Un poquito más para acá. Ahí yo creo, ¿no? Vamos a ver. Asegurémonos... ¡Sí! ¡Ah! Me asuste. ¡Ja! Aplastad la cámara. Esto... Eh... Vale. Seguro que pensabas que me había olvidado de la sorpresa. No. De hecho, ahora vamos a por ella. Después de tantos años... Se me saltan las lágrimas de pensarlo. Sí, sí, sí. Lo que te odiaba. A la dos. ¡Dame mi regalo! Oh, Dios. Torretas. No me gustan las torretas. A ver... Iniciando sorpresa... En tres... Dos... Uno... Me lo inventé. ¡Confetti! Sorpresa. Au. No me hagas una sorpresa, es por esto. Si te hace sentir mejor, te abandonaron al nacer. Así que digo mucho que quieran volver a verte. No, no me hace sentir mejor, Ronaldos. Gracias por tu... Intento de comprens... ¡Ah! Pensaba que aquí estaría... Vale. Pues antes de saltar... Vale, no hay torretas ni nada. Sí, hay una vez. Ehm... Puntar ahí... ¡Ay! Me quería pegar, wey. Esto... Estoy buscando yo... Ah, vale. Está ahí. ¿Y el botón dónde está? ¡Ay! ¡Ostri! Esto... Tiene que haber un botón... Vale, pues aquí me puede quitar. Supongo estar ahí. Au. Joder, con la... Torretita de marras, en serio. Bueno, bueno, gracias. Me encanta. Oh, sí, vale. Vale, vale. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Eh... Creo, ¿no? Sí. Lo pongo allí... Yo creo, ¿no? Sí. ¡Oh, sí! No ha servido de nada porque realmente no le ha dado, pero... ¿Qué? Esto... ¡Pupita! ¡Pupa, pupa, pupa, pupa! ¡Pupita! jajaja. ¡Vale! ¡Pupita! ¡P朋友! Si bien que mueve solo, ¿sabes? Esto... Vale, no... No me gusta como ha quedado. Lo quedo recto. Ahí. Vale. Y des... Me quema esto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! ¡Au! Esto... Quiero ponerlo ahí. No. Ahí. Y ajustarlo... No puedo dar dos a la vez. Quizás... Sí, vale. Tengo dos de una. Claro, pero me quedan... Este y este. Vale, entonces tiene que ser de black. ¿Killedash? No. No lo estoy viendo. Quizás... No, pero si quiero abrir el botón... Supongo estos desaparecerán. Sí. Suele pasar. Eh. No sé. No sé qué estoy haciendo. Esto... Es una pequeña pregunta. Vale. Vale. Esto... Si pongo este pa' que le dé a estos dos. No. ¡Au! ¡No! ¡Soy tonto! ¿En serio? Vale. Vale. No sé hacerlo. No sé hacerlo. No sé hacerlo. No sé hacerlo. No, no estoy viendo. Aquí tiene que haber uno como mínimo. Yo voy a colocar primero... Así. Y pongo ahí esto. Eh... El cuartelito para allá. Vale. Es un poco que me da la gana, ¿sabes? No te sentí, pero... Tengo una pequeña duda. Sí, atraviesa. Vale, pero no. Vale. Eh... Déjame hacer esto. ¿Qué coño acaba de pasar esto? Venga. ¡Au! Ahí va. Vale. Es... ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo hacer esto? Llegado. Porque... A ver... Si le doy a estos dos... Es que es... Para darme... muy mal por esa sorpresa. Mira, voy a llamar a tus padres ahora. Los padres a los que intenten llamar no la aman. Cuide. Triste, pero impresionante mensaje. Debían trabajar en telefonía. Ajá, bailados. Joder, esto me han dado las torretas. Pensaba que era la torreta del héroe. Ay, mi garganta. Que tenía ganas de grabar Portal Docker. Y después de esto voy a grabar Far Cry 3 y puede que... ¿Qué? ¿Cómo te va? He estado negociando con la antigua unidad de trabajo nanobot que está reconstruyendo este hueco. No sé, Jerry, socio. No, estoy en una pausa, ¿vale? Ah, aguanta solo cinco. ¿Qué? Jerry, no puedes despedirme por eso. Sí, Jerry, o quizás esta fábrica llena de prejuicios debería haber dejado sitio a un nanobot de mi tamaño. Gracias por la discriminación. Nos veremos en el juzgado, socio. En fin, mira, aguanta solo cinco cámaras más. Mira, está fatal. Ay, ñay, 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 ñay. Bueno, ya conoces la vieja fórmula. Comedia es igual a traficos más tiempo. No te llevas tiempo durmiendo, así que supongo que el resultado es en realidad divertido. No se lo pongo ahí por ponerse Esto Me pregunto si... No, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo podía ver con... ¡No! ¿Puedo ponerle portales? Me encanta hacerme esas cartas Dios, es que es un placer Es el de cargarte las cámaras Basta Ah, vale Eh... ¡Uy! ¡No! Yo creo que se puede Sí, salto en el borde Antes me ha ponido Antes me ha ponido iba a decir, ¿sabes? Antes me ha puesto lo de coger ¡No, tío! ¡Oh! Sé que se puede Si no, no lo veo ni nada más sentido más ¿No? Ya creo que se tiene mi poder A menos que no hay puentes, ¿no? Vale, pues entonces tiene que poder ser ¡No! Y no salto Me cago en todo ¡Ay! ¡Joder! ¡Tío! ¿Hay alguna otra manera de llegar hasta ahí? Ok Es que no parece que haya otra manera Este está súper limpio Este no, ¿sabes? No veo otra manera de llegar hasta este, tío ¡Joder! A ver, vamos a echar un vistazo Sí, sí, sí Ya que podemos roger Esto ¡Oh! Vale Quizás Con Puede ser A ver A ver Más o menos por ahí No sé Estoy Ahí Quizás Esto 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 No, no lo estoy viendo A mí hay otro O sea Ahí No Más o menos ¿Pero? Ah Es que me tiro por ahí, tío Ah, porque sí Pues puedo poner esto ahí Y caigo ahí Pero Ahí está una cosa No, 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 tío Esto Vale ¡Ah! Vale, vale Ya está Ya está, coño Eh Vamos a ver En serio Vale Esto ahí Y voy a intentar llegar hasta ese Ah ¿No? Ah, claro Pero Vale, sí, sí Vale Me lo pongo ahí Y No ¿Por qué me lanzas de lado? Bicho No me lanzas a usted Espérate Eh Voy a ponerlo así Quizás No sé Esto Así Y Ahí No Es que me lanzas para acá, tío ¿Por qué? Ah, bueno, pues Lo pongo ahí, ¿sabes? No hay problema Yo creo que tiene que ser así Ha funcionado con uno Ha funcionado con otro Pues lo pongo Ahí ¡Eh! Ahora no me lanzas tan ¿Qué? ¿Dónde hay una torreta? Vaya río Eh, vale Vamos a intentar, intentar, intentar Digo yo Ah, vale ¡Joder! Iba a decir, ah, vale No se puede abrir ahí el portal ¡Joder! ¿En serio? Había ¡Oh! Es que es para Ah, vale Ahí está La torreta ¡Oh! Es que es para molerme a palos En serio ¡Ay! Me estoy moliendo en la garganta Eso sí Vale Ahora ¿Ahora dónde? Ahí Mira ahí He hecho un vistazo Me va uno de estos ¡Au! ¡Uy! Que no Vale ¿Qué he hecho con esto? ¿Puedo entrar ahí? Es así Me ha entrado esa duda Vale Hay que memorizar esta Ahí, vale Aquí quiero probarlo ¡No! ¡Oh, Dios! Eh, la idea buena, la idea buena Pero no a posición de él es ¡Ay! Vale, no, no se puede llegar Esto... ¿Cómo llego? Estoy arriba Eh... Vale A ver Estoy buscando A dónde puedo llegar Además de ahí No, no me voy a llegar No, no He detectado una cosa Totalmente loca Y sin sentido No, no me voy Y si... ¡Ey! Ah, qué asusto No, verdad No, no Esto... Vale Y me vengo sin un... ¡Ah! Dios Que tonto soy A ver No he pensado Vale Simplemente he actuado Muy mal Por mi parte ¡Ah, no! ¿Se ha quedado arriba? ¿En serio? ¡Ah, no! Esa es otra cosa Vamos a ver Joder Esto es difícil, ¿eh? Vale Tienes que ir ahí Vale Espera, espera Esto ya no ¡No! Me he confundido Ya me he afagado Vale Y ese Hasta ahí Ok Vale Bueno Estamos ahí Pues ahí Y de aquí ¡Ao! ¡Ao! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Mi garganta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Fuera 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 A ver A ver Y se me ocurrió Una solución Que sinceramente Nos va a beneficiar A una de las dos Y se trataron Vale, ¿sabes? A una de las dos Que tío, a la dos, eh Eh, Glados Te gusta chincharme, eh, Glados Ok, ya Bueno, vamos a hacer una cámara más y vamos a viajar No sé cuánto llevo, si me voy a poner el kilómetro Me he estado pegando a los ojos Me estoy poniendo el ripor Si me está afectando los ojos, me están picando Y llorando Tiene muy buena pinta Sí, loco Las instalaciones están funcionando De nuevo Vale Oh, te has caído, te devolveré a tu sitio original Oh, te he vuelto a caer, pringada ¿Para qué necesito una caja cuando puedo interrumpir El láser con una cámara Vale, ya No hay tres por ningún lado Ah, vale, parece que está salida Vale Vale, tiene que salir Por narices de este tres Así que... Así que... ¡Oh! 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 Bueno, vale, si quitamos este, este va Bueno, vale, vale Vale Si, vale, 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 vale Ya está Ya fácil Dios, que perfección, tangencia, no, es mentira Creo que las cámaras de prueba tienen incluso mejor aspecto ahora Fue sencillo mejorarlas Debes reflexionar con objetividad Buscar lo que sobra Y quitarlo Se está refiriendo a mí, ¿verdad? Bueno, pues como esta ha sido rápida, vamos a hacer otra más Y así lo dejamos Y me voy a grabar Farcay 3 un rato, supongo No sé, depende de cómo me encuentre Estoy cansado un poco y si estoy bien, pues Farcay 4 Ah, qué dolor No, creo que me voy a grabar Farcay 4 No, una letal como la última vez Una de verdad Aunque con trágicas consecuencias Con confeti de verdad Que bueno La última bolsita Parte de mí se lo perderá Pero no hacía más que ocupar espacio Oh, se ha puesto una alcónica Vale Oh, se, a perfección Sin... Sí Vale, voy a tocarla Vale Vale Vale, vale, vale Esto bien Está aquí Está aquí ¿Qué ocurre? ¿Quién ha apagado la luz? Este colega Hablo con un acento Que está fuera de su espectro auditivo Vola metálica Te oigo Corre, el acento no ha sentido Corre No quiero correr Vamos, vamos No, no quiero Me cae mejor grados que tú Vale, vale Sí, el acento argentino somos Corre por todos los demonios Si no Me quedo con grados Corre Que no Que me quiero quedar con grados Grados, abre una puerta, coño Vale, vale ¡Hostia! Vale, vale Voy contigo, voy contigo Vamos, vamos Corre Está cerrando las puertas Recapitulemos Estamos escapando Nos estamos jugando Sigue corriendo Pero corre bien, coño Te resumo nuestros planes Voy a seguir haciendo pruebas Vale, corro Dice por ahí Pues yo voy por aquí Que irónico Casi había llegado a la última prueba ¿Por qué no la resuelves? Será un modo de mir más fácil Que cualquier chorrada Que haya planeado tu amiguito ¿Qué? ¿Es que se cree que somos tontos? Tío, 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 tío Sé que me va a matar ¿Qué más? Mira, ¿a dónde vas? Mira Sé que me va a matar O algo Pero Es que ¡Aaah! Quiero, quiero, quiero ¿Qué haces? Vale Me lo ganas Vale Me lo ganas Vale, un calzoncito Yo soy muy cariñoso Según ya me encontré Por la calle Dame un abrazo No lo voy a negar Mico Casi había llegado a la última prueba Esta es ¿Por qué no la resuelves? Será un modo de mir Más fácil Que cualquier chorrada Que haya planeado tu amiguito ¿Qué? ¿Se cree que somos tontos? ¡Oh! Yo voy a llegar hasta ahí ¡Upa! ¡Juva, juva! Si me conoceis eso Me cae genial Lo repetí Lo repito Repito ¡Juva, juva! A ver de qué os suena Como no voy a agarrar F4 Pues voy a ir un rato Los sitios se quedan un poco largos Pero me da igual Esto se ha puesto interesante ¡Ostri! No puede que sea demasiado tarde para avisar Pero Que para mí no quede Esto ¡Oh! No me odia Vale, continúo Esto es acá por detrás ¿Puedo ir hasta ahí? No me odia Vale Que ya Como puedo ¡Time! Yo te sigo, tío Pero la dos no quiere matarme Yo creía que era su amigo Vale ¡Ya voy! ¿Y si me quedo aquí para que me aplaste? ¡Oh, Dios mío! Tengo miedo Sí, por poco No me dejaba entrar No sé que estaba chocándome Te veo al otro lado Eso no me anima, ¿vale? Y pantalla de carga ¿No? Sí Eh, sí Un poquito más Un poquito más Esa ha puesto interesante ¡Au! ¡Quiero ver qué pasa! Realmente nunca llegué a ver tanto Vi un poco de un gameplay ahí una vez Pero nunca llegué a ver tanto Hasta aquí no No sé No sé qué Sí, lo hice ¿Qué pasa? Ah, vale Bien No te muevas Vale Tengo una idea Pero es peligrosa de narices Allá va Vale Tengo a mi izquierda Ah, no Como estaba girando la cámara Y eso Un poco Me digas Cuentan Que el antiguo vigilante del lugar Se volvió completamente loco Y descuartizó a toda su dotación de robots Al parecer Por las noches Aún pueden oírse los alaridos De sus réplicas Todas funcionalmente indistinguibles De los originales No quedan vestigios del incidente Ni nadie sabe por qué gritan Absolutamente aterrador Aunque sin ningún sentido para el órgano Obviamente Vale, aquí no hay nada Pues ahora había un asteré O algo Vale, vale, vale Pues sigo por aquí Entonces ¿Qué puedo jugar aquí? Por aquí Sí Estás volando, tío Se nota que no hay raíl Lo vale Casi me cae Se nota mucho No hay raíl Claro, no hay raíl, tío Se ve que no hay raíles Qué falso Ten cuidado Cuidado Deja que te alumbre este salto Eh, eh, eh Ahí hay algo Eh, no, te guía Ahí había suelo Pasado Ahí había suelo, tío Ah, quiero un poquito más Ten cuidado Cuidado Deja que te alumbre este salto Vale Venga, dale No hay caña, hermano Esto parece peligroso Apuntaré con el foco Bien hecho Oh, mira Esto es lo que saca al principio De Del juego De la pantalla del menú inicio Oh ¿Quieres saber algo interesante? Casi conseguí el trabajo Aquí en la fábrica Pero Adivina ¿Quién eligió el capatán? A un duplicado de sí mismo Nepotismo Al final me dieron El peor trabajo Atender a los amistosos Perdónenlo No quería Solo atender a los humanos No te pego Porque el juego no me deja Tenemos que separarnos Un momento Abre un portal a la pasarela Nos vemos al otro lado ¿Qué pasarela? ¿De qué me estás hablando? Ah ¿Ya? Vale Sí Sí, claro Sí, sí Oh, mira una torreta Sí, ¿no? Guaca, guaca Jeje Ya me entiendes Vale Mi garganta Me voy a llevar Déjame llevarla Hola, amiga Bambina Vale, ya Como le tío Esto me mata Vale Yo tomaré estos raíles Para ir a la parte de atrás Nos vemos abajo Suerte Voy a comprobar Si hay algo aquí abajo No, ¿verdad? Vale Quería Comprobarlo sin más Vale Porque sí, ¿sabes? Porque puedo hacer eso Pantalla de carga Y vamos a dejarlo por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Venga, hasta luego, chicos Adiós